Nada es imposible para Margarita Pagola, que ha dedicado 42 años de su vida a la fabricación de cestería de junco, un tipo de canasta hecha a mano. Para nosotros es destacable porque se trata de una peruana que sale adelante pensando primero en los demás. Sacar adelante a sus tres hijos no le fue nada fácil a doña Margarita Pagola Reyes, de 64 años de edad. Esta mujer con la habilidad en sus manos realiza trabajos de cestería de junco. Sigo manteniéndome con este trabajo porque yo no tengo otra entrada ni otro trabajo. Mi esposa también teje este junco. Sí señorita, así nada más yo paso mi vida con mi cestería. Ella aprendió este arte desarmando viejos cestos que las personas arrojaban en el mercado. Su continuo progreso la ha llevado a fabricar carteras, zonajas, sombreros, joyeros, individuales y paneras. Antes se tejían tan solo loncherón y mercado, eso era el tipo de modelo que era. Los restos ya, yo mismo ya me creé, los modelos de distintos tamaños. Sus productos de cestería se venden en Lima, de otros lugares del país. Margarita Pagola no es una mujer instruida, pero Dios le regaló el don del arte. Trabajo todo tipo de artesanías en junco, en paneras, carteras, sombreros, de todo tipo. Y es muy durable. Trabajos artísticos hechos a mano, de calidad y garantía. Ejemplo de mujer peruana que lucha sin cesar en busca del bienestar de su familia.